Muy buenas tardes. Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, diputados, diputadas, público en general y personas que nos siguen en las redes sociales. Quiero hacer mención al respecto a esta reforma, porque transitar a una cultura incluyente e igualitaria que contribuya a eliminar la discriminación es justamente el uso del lenguaje incluyente, empleando formas de modos de comunicación que nos permitan el uso del masculino como genérico, es decir, tomando como sujeto principal al hombre, pues esto contribuye a la invisibilización de las mujeres y, por tanto, al sexismo lingüístico, toda vez que pareciera que el hombre es el actor de todos los hechos o circunstancias que se pretenden comunicar. La minuta de decreto que se presenta y que se presentó con anterioridad plantea la necesidad de promover que en las prácticas de comunicación social y de las dependencias de la Administración Pública Estatal, así como en medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios que incorporen un lenguaje a su vez incluyente. Esto es de vital importancia para lograr un cambio de percepción social y una mejora en la cultura organizacional. También que se incorporen principios para el empoderamiento de las mujeres en las empresas, en el sector público, en el sector privado, para su desarrollo en la comunidad y fortalecer el papel de la mujer, reflejando la realidad y lograr con ello la armonización de la ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Quintana Rojo y que a su vez se refleje en políticas públicas, eliminando los estereotipos sexistas. La minuta de proyecto de decreto que se leyó se suma al significativo avance legislativo a favor de la igualdad sustantiva, sin dejar de reconocer que nos falta camino por recorrer para corregir las desigualdades del poder de las marcadas desventajas para las mujeres que aún existen. Dicho decreto está respaldado por el trabajo profesional del Instituto de Investigaciones Legislativas, de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo de este Poder Legislativo, a quienes reconocemos por acompañarnos en la atención de los asuntos turnados a la comisión que hoy presido, que es la Comisión de Igualdad para Género. Asimismo, reconozco a mis compañeras diputadas, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, María Fernanda Cruz Sánchez, Mílder Ávila Vera, Alfonso Leticia Padilla Medina y Angie Estefanía Mercado Asencio por aportar todos sus esfuerzos e ideas de trabajo en nuestra comisión y seguir avanzando con el compromiso de legislar con la responsabilidad a favor de los ciudadanos y ciudadanas quintanarruenses. Es cuanto, Presidenta. Gracias.